¿Qué es la audiencia de la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la audiencia de la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la audiencia de la Fiscalía? En el caso de la mamá de Lucio, en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante y con acceso carnal. También agravado, triplemente agravado por ser la ascendiente, por ser la encargada de la guarda al momento de los hechos, por el concurso de dos personas y por la convivencia entre el niño menor de 18 años de edad y la imputada. Esto para el caso de la mamá de Lucio y esta misma calificación jurídica es la que se formalizó a la pareja de la mamá de Lucio, la señora Páez. Solamente con un agravante menos en lo que respecta al homicidio, es doblemente calificado en este caso, todavía que no es la ascendiente, sino que la calificante tiene que ver con haberlo cometido con alevosía y ensañamiento. En eso consistió la audiencia, simplemente es una audiencia en donde la Fiscalía le pone en conocimiento a las imputadas de cuál es la nueva imputación, que a raíz de la investigación fiscal preparatoria a criterio de esta Fiscalía se ha quedado aprobada y también cuáles de estos hechos, cuál es el correlato en cuanto a la calificación jurídica, en cuanto a los delitos que también a criterio de la Fiscalía estas personas han cometido. Gracias por ver el video.